Hola, soy Alberto Montaña Villanueva, Ciudad de México. Me gusta la fotografía, así como la pintura, en general todo el arte. Estudié en la Nacional de Artes Plásticas y estamos aquí para una sesión fotográfica aún desconocida. Y estoy ansioso por empezar. ¡Arriba los rumos! ¡Suscríbete al canal! ¡Expresiones! ¡Uy! ¡Esta es una expresión! Una expresión es un detonante, algo que nos vaya a detonar. No sea alegría, tristeza, en este caso miedo, estamos en cero. Vamos a dar la vuelta. Se ve que de aquel lado hay mucho material, hay mucho más expresión. Así que vamos y vamos a ver qué nos espera. Aunque esa silla me está gustando mucho. A ver si la pueden ver. Me gustaría unas sillas. Qué mejor expresión de descanso que una silla. Vamos por unas sillas, pero creo que tenemos que pedir permiso. Quiero una silla negra, una verde y al final esa mesa, esa silla violeta con dorado. Y vamos a tratar de poner esas sillas como por clases, digamos así. La silla que a nadie le gusta, creen todos corriente, que es esa verde. Pero para mí es la más cómoda de todas las sillas. Ella va a ir hasta abajo. Y encima vamos a poner una silla más, por decir así, ejecutiva. No sé si le quieren llamar, de escritorio. Y al final la del rey. O reina, princesa. Buenas, disculpa, ¿puedes prestar unos minutitos nada más una silla de esa? De las negras no son de nosotros. Las verdes, ¿puedes tomarlas tantito y no me regreso a las azules? Sí, no, o sea, ahí donde están. De hecho nada más las quiero poner una foto. Acabarlas así y ya te las vuelvo a ver. Pero igualitos no están. Así igual te llega el director y nos pone como chicas. Así las dejamos tal cual. Sí, ok. Sí, están en problemas. Vale, pues gracias. Así nada más, no sé si sean de acá. Aquellas iguales así las puedes agarrar. Y si las agarras de su hogar, sí las hay. A lo mejor te puede, si las vuelves a agarrar. Sí, a un truco muy chico. Ah, bueno. No sé si más de ellos que son de aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuáles de allá? Sí, me puedes prestar una a unos minutos. No, no, la voy a mover aquí. Para tomar una foto nada más. Una foto con ella y ya la voy a dejar ahí. ¿Cuál es este? Sí. Eh, lo logramos para eso. Siempre despreciamos al chavo y hacemos una expresión de cuando alguien se sube al metro y viene de trabajar. No nos agrada mucho los aromas. Es una expresión requerente. Entonces, esto es como bajo, medio, muy alto. Está dorado, tela. Todas las demás carecen de tela. No, entonces, veamos qué es lo que pasa. Los resultados podemos obtener. Una sorpresa. Ah, una bonita polar. Uy, para utilizar esta. No, no saben. Fue un sueño hecho realidad. Ya que, casualmente, en el tianguis, encontramos unos cartuchos que creímos serribles, aunque bueno, todavía no estamos seguros y sigo, pero esto me tiene muy emocionado. Es la primera vez que voy a usar uno. Vamos a ver qué tenemos. Eh, quiero repetir esta foto que acabo de hacer, pero con Polaroid. Wow, morenazo del tianguis. Aquí, bueno, primero, yo estoy calculando la distancia. Estoy poniendo unos cinco. Eh, digamos que esto es para, ya sea, sobre exponer o sobre exponer la fotografía. Ahora tenemos que jalar. Veamos, ya es la número tres. Ay, esto me da mucho miedo. Veamos, ya lo tenemos aquí. Hay que jalar fuerte. Eh, hay que esperar unos dos minutitos. Y vamos a ver el resultado. Siempre me ha gustado el collage. El collage me gusta porque tienes no solo una posibilidad, sino muchas. Estábamos hablando del collage que les comentaba y las múltiples exposiciones en una sola toma. Esto es porque nos permite agregar, quitar elementos, hacer combinaciones que tal vez, digamos, en la fotografía normal, de una sola toma y exposición, no nos sería posible. Así como jugar con planos. Vamos, con todas las olas que te dé la fotografía, la cámara, es lo que vas a tener con múltiples exposiciones. Entonces, es lo que a mí me gusta. Me gusta más experimentar. Vamos a ver qué tenemos aquí. La volvimos a armar con otra toma. Vea. La otra, esta, se corta aproximadamente como a tres cuartos de la imagen. Por lo que volvimos a sacar otra. Y bueno, hasta eso tuve suerte porque sí la logré encajar. Ahora todo es muy fantasmagórico, por así decir. Quedan huellas. Sí. Huellas de lo que es esta fotografía. Y lo que vimos aquí tenemos es una escultura griega, la cual es totalmente inexpresiva para el guion esfuerzo que recién. Entonces, me gusta mucho esa parte. Y vamos, me gusta esta idea de tomar la fotografía de otra fotografía. Vamos, mucho en lo que es este fotografía, se lo recomienda. Alex Duartman. Quedan, chequenlo. Es por eso que decidí un tanto una paráfrase, teniendo pues esta idea de la expresión. Me llamó siempre la atención, pues, dibujar, más que nada. Y la, digamos, la inmediatez que te daba la fotografía es lo que me ha gustado siempre. Y me ha llamado la atención y también lo vi una posteridad porque tenía una cámara en mi casa. Y eso fue lo que me hizo como investigar y ver qué era la fotografía. Porque, no, yo creí que nada más era hacer clic y ya. Y te das cuenta que no. Que la verdad ya después, todo lo haces como en automático. Digamos que eso fue, eso fue lo que me llevó a la fotografía. La cámara que tenía guardada de mi papá en su cajón. Fue una minolta. Así como cada individuo es diferente, igual, cada fotografía es diferente. Aunque intentes tú repetir alguna de alguien que ya has visto y te haya gustado mucho, nunca va a ser igual. Entonces, todas las posibilidades que te da la fotografía, vamos, puedes decir que puedes llamar un instante, que puede ser un recuerdo, que puede ser una expresión, o alguna manera de comunicar. Vamos, tienes muchas posibilidades. Entonces, eso es lo bonito, lo bueno, que te da y lo realiza. Además de que puedes explorar mucho, mucho, con diferentes tipos de cámaras. Pueden ser, digamos, ahorita vimos, tal vez, Polaroid, vimos películas caducas, lo que puedes hacer con diapositivas, color, rojo y negro. Y, bueno, tienes muchas posibilidades y eso es lo realmente bonito, experimentar y lograr a tus objetivos o acercarte ahí a tu cuerpo. Nunca hay una imagen que se va a parecer a lo que tienes en tu cabeza. Nunca, nunca. A veces los juegos son mucho mejores y a veces a los pensamientos. Eso es lo que me gusta. Y es lo que me gusta. Una Nikon, la F3, ha sido la que más me ha gustado cómo han salido las imágenes. nítidas, claras, no sé. Si en ese momento las saqué bien o es la cámara, o era yo, no sé. Pero ha sido la mejor cámara y también la Yashica, formato medio, también muy buenas imágenes. En este recorrido de aquí al metro tenemos que terminarlo. Veamos que no me prenden mucho las expresiones de las personas. Son, para mí son incapturables. Tendrían que ser medio actuables. Digamos que esta escultura equilibrada me da pie en pensar en eso. Como hablábamos de contradicciones en la fotografía anterior, igual en esta. Cómo, a pesar de que esté equilibrada, te puede provocar un desequilibrio porque al ver que está sobre un punto de apoyo no muy firme te haría pensar que puede la verse hacia cualquier lado. Entonces es lo que intentaremos de ir. Está padre. Aunque resultó que Mariana es muy payaso. Pero ha sido bueno. Está padre el ejercicio. Es un buen reto. Es lo que decía, fue mi lástima. Que luego salen como quieres, luego no. con que rescatemos tres fotos buenas me parece suficiente. No sé cuántas he tomado. Digo, por lo menos antes que hubo un rollo de con que saque una buena me basta. Es diez ganas. Y ahora, por lo menos que salgan estas diez tres buenas lo hemos logrado. Si no lo logro, seré técnico. No, no. Arriba lo rudo. Tomar estos pies cansados como estamos ya. Esa es una clara expresión de cansarse. Chequenlo. Cuando llegas a tu casa esa no miente. Que puedes llegar y no quieres platicar con nadie. Estoy cansado. Esa no es una expresión. No hay como sobarte los pies. Ahí sí te van a caer. Lo vas a hacer. Nos vamos a despedir. No nos pierdas. Respetado el público. Chara. Dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina el santo y el cavernario. Y en esta otra el trupebol y el trupebol. Hola, yo soy Alberto. Estas son mis fotos. Y me la pasé chévere en Foto Brown. Bye. Mira a los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulembas. Mira cómo aprietan la bemba. Mira a la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga bajando hasta el fondo profundo, bien hondo con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos. Los que nunca bailan que se quedan arrinconados sin levantarse con los golgos pegados al muslo bendito. Los que huelen a menos a este viejito. A esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de...